¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos junto a Lucía Damert, ella es socióloga académica de la Universidad de Santiago y también directora de Espacio Público. Lucía, muy buenos días. Buenos días a ti. Lucía, ¿podemos hablar de una militarización con este proyecto de ley que envía el presidente Sebastián Piñera hoy? A la hora que el presidente reconoce que la crisis institucional de la policía es tan grande que tiene que pasar una ley que permitiría que los militares estén en el espacio público, por ejemplo, en comisarías, en hospitales, no en estados de excepción, evidentemente lo que se está planteando es un proceso de militarización del tema del orden público, porque siempre existen los espacios constitucionales específicos para casos graves, cuando uno convoca al estado de emergencia o al estado de sitio incluso, pero ya cuando uno pasa leyes y empieza a, entre comillas, normalizar la presencia militar en las calles, entonces es un proceso de militarización. Lucía, ¿tienen las Fuerzas Armadas la instrucción necesaria para cumplir con tareas de orden público? Ayer el ministro de Defensa decía preliminarmente que la respuesta sería proporcional al ataque recibido. ¿Tienen instrucción las Fuerzas Armadas para cumplir con estas tareas? Bueno, constitucionalmente las Fuerzas Armadas están preparadas para otra cosa, salvo aquellas fuerzas que han ido a Haití, por ejemplo, y aquellas que están vinculadas con el proceso de mantenimiento de paz, que son fuerzas súper específicas, que muchas veces se han quejado de tener que ir a Haití a tratar de realizar labores policiales, el resto en realidad no creo que tengan manejo de cosas como gases lacrimógenos, cierto manejo de dispersión de gente en las calles, y muy por el contrario están preparados para la guerra y en ese sentido están preparados principalmente para el uso de armas letales. Porque lo que dice el ministro de Defensa es que, por ejemplo, la FAT cumple tareas de orden en el aeropuerto, la Armada cumple tareas policiales dentro del borde costero, entonces por eso cabe la duda, porque dicen en el fondo tienen instrucción, cumplen tareas ya. Claro, pero eso es un poco mezclar frutas con verduras, cierto, porque en el fondo es verdad que la oficina está encargada del tema de la guardia costera, pero es muy distinto estar en una situación como la que estamos, en el medio de la ciudad, por ejemplo, cuidando un hospital. Y la pregunta que uno tiene es, ¿esto acaso no cree el ministro de Defensa que también pone en riesgo a los militares de, por ejemplo, si uno tiene un grupo de gente que se está expresando frente a un hospital, el militar, ¿cómo toma decisión de qué hacer? ¿Quién define si responde o no responde? ¿Qué tipo de uso de la fuerza? Yo creo que estos son el tipo de definiciones país que no podemos apresurar y lamento que se esté viendo esto como que somos los que estamos en contra de la seguridad y a favor de la seguridad. Yo creo que es muy por el contrario. Sí, hay una pregunta desde el estudio, Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Solamente preguntar, ¿cuál es tu opinión cuando se compara lo que está pasando en nuestro país con lo que hacen otras democracias? Por ejemplo, en Francia vemos que hace bastante tiempo tú ves, por ejemplo, custodiando lugares estratégicos, en los aeropuertos, las personas que han tenido la gracia de viajar o han tenido la posibilidad llegan a aeropuertos y hay funcionarios militares a cargo del resguardo de la seguridad. ¿Qué sucede con eso? ¿O qué sucede, por ejemplo, acá en nuestro país donde tenemos funcionarios de la Armada que realizan resguardo de ciertas zonas, como por ejemplo la costa? ¿Cuál es la diferencia entonces? Claro. Bueno, lo que pasa, Gonzalo, buenos días, es que, por ejemplo, tú vas a Colombia y en Colombia los militares también están en la lucha contra la droga. Lo que pasa es que eso responde a la presencia de organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico que tienen dominio territorial muy importante. La respuesta policial militar tiene que ver específicamente con la definición del riesgo y en muchos países europeos la definición del riesgo ha subido sustancialmente por la presencia del terrorismo. Te pregunto a ti, perdón, te pregunto a ti que tú manejas datos, ¿tú puedes descartar en base a tu conocimiento que nuestro riesgo no es alto? No compararlo con los otros, sino que no es alto, acá podemos estar tranquilos, no tenemos riesgo que haya en este tipo de organizaciones, no hay narcotráfico, no hay ningún tipo de elemento que justifique eventualmente una medida así. Mira, cuando uno hace análisis de riesgo tiene que compararse con alguien, yo creo que nosotros no tenemos los niveles de riesgo que tienen los países europeos respecto al terrorismo internacional, tampoco creo que tengamos organizaciones militares, armadas, narcotraficantes, creo que lo que tenemos son otro tipo de situaciones y el presidente está en todo su derecho a convocar al estado de emergencia. Lo que es preocupante es que cuando tú miras países, que si no son parecidos están en nuestro mismo marco, por ejemplo México, Centroamérica, no sé, Argentina, Brasil, cuando tú logras sacar a los militares a vigilar las calles, pasan tres cosas. Uno, aumenta la violencia. Dos, aumentan las denuncias de violaciones de derechos humanos. Tres, la contraparte, digamos, el otro, el violento, aumenta su capacidad ya no tirando piedras, sino sacando armas a la calle. Entonces, acá no tengo yo la solución y creo que nadie la tiene, pero tenemos que tener mucha responsabilidad a la hora de proponer resultados. Lucía, desde espacio... Perdón, Andrea, solo una pregunta. Precisamente te quería preguntar por entonces cuáles alternativas existen, no sé si la solución, pero aquí yo creo que más que la ponderación del riesgo real de algo permanente y estructural, como tener una guerrilla en el caso de Colombia o tener una amenaza terrorista como ocurre en Europa, la impresión que da es que esta es una respuesta a un cuerpo de carabineros que está absolutamente sobrepasado, que ya con este desgaste no tiene ni la fuerza ni la posibilidad de controlar el orden sin que se cometan violaciones a los derechos humanos como hemos visto. Entonces, me imagino que el gobierno está trabajando alternativas para enfrentar ese escenario. Si esta no es la alternativa, ¿cuál es? Porque aquí las fuerzas de orden y seguridad han quedado sobrepasadas. Yo creo que a estas alturas es totalmente evidente. Claro, es que distinto sería, Carla, si el presidente te dice que va a haber un proceso de reforma estructural de la policía, casi una intervención, dado la crisis, como tú bien mencionas, de carabineros, por un lado. Por otro lado, que se va a sacar entonces una legislación de emergencia temporal, donde se va a definir una cierta cantidad de lugares donde los militares podrían estar presentes, que eso le va a llevar entonces una redefinición del uso de la fuerza, la justicia, etcétera, y que además va a haber un sistema cívico, digamos, político, probablemente, a mirar cómo se implementa esto. Distinto es cuando tú dices, voy a proponer una ley y eso va a quedar instalado en el tiempo. Si tú me preguntas, yo creo que pensar que la única forma de enfrentar el problema que tenemos hoy día es copando el territorio, estamos limitándonos a lo que la policía hace en la calle, y acá llevamos siete semanas, ya deberíamos de tener inteligencia criminal, inteligencia policial e investigación que nos lleve a identificar quiénes son los que están detrás de los saqueos, los incendios, y por supuesto, los hechos mucho más graves. Eso es parte del combo del trabajo policial. Lucía, desde Espacio Público, ¿qué sugieren para reformar carabineros en el corto y mediano plazo? ¿Qué se puede hacer en específico? Bueno, ahí nosotros tenemos casi como diez páginas y hemos estado permanentemente solicitando una reforma. Una de las cosas que estamos pidiendo es que esto tiene que ser una reforma estructural y que tenemos que revisar no solamente los protocolos, sino la forma... Espera, que está pasando una niña en bicicleta. No solo los protocolos, sino la forma realmente como se controla el trabajo policial. Una de las cosas que vemos día tras día es que Carabineros utiliza la fuerza y esa fuerza ha generado esto que se le ha llamado como la primera línea que pareciera que defiende a los ciudadanos de la policía. Esa conformación genera al final que no solamente haya un grupo de gente hiperviolento, sino que también haya otro grupo de gente que termina apoyándolos por la cesación del uso innecesario de la fuerza. Pero yo te diría que hay tres cosas más. Uno, la policía tiene que ser mucho más civil que militar. Dos, deberíamos de avanzar a no tener una policía de clase A, que son los oficiales, y una que es la masa, la tropa, que recibe mucho menos entrenamiento, que recibe mucho menos beneficios, que son los suboficiales. Y lo tercero, fortalecer el Ministerio del Interior para no tener una policía autónoma que finalmente no sabe ni siquiera qué tipo de balines está utilizando. Lucía, ¿cómo ves los proyectos que quiere también enviar el presidente Sebastián Piñera en esta agenda que ha anunciado proyectos anti-barricadas, anti-saqueos, anti-encapuchados, respecto de la efectividad que tienen ese tipo de proyectos? Bueno, en general ese tipo de proyectos ayudan a que la población se sienta menos insegura, pero en general no traen grandes resultados y si no es cuestión de ver todas las iniciativas de populismo penal que hemos tenido en los últimos años. Lo que sí me parece muy importante es que pareciera que el Ejecutivo y el Congreso también están abiertos a revisar las propuestas que llamábamos hasta hace siete semanas modernización policial y entrar en un proceso de reforma policial. Porque lo que dice Carla es súper serio. Cuando uno reconoce que en una democracia la policía está quebrada, entonces los intereses de la gente por cumplir con la ley disminuyen. Nosotros necesitamos una policía legítima y para tenerla de forma legítima necesitamos entonces que tenga control civil. Lucía Damert, experta en temas de seguridad, acá también Causat, socióloga y también directora de Espacio Público. Le agradecemos la entrevista. Muchas gracias, Lucía. Y nos quedamos muy pendientes también respecto de la firma de este proyecto de ley que ha anunciado el presidente el fin de semana y el largo debate que viene seguro a propósito de esta iniciativa. Carla González.